Cumpliendo con el mandato del comandante presidente Daniel Ortega, en el departamento de Rivas se continúan instalando la oficina de consejería familiar. Autoridades municipales y departamentales vieron preinaugurada la oficina de consejería familiar del municipio de San Juan del Sur. Durante toda la semana hemos estado haciendo las inauguraciones, las instalaciones de nuestra oficina de consejería familiar, abriéndola para todas las familias protagonistas en el marco de la implementación de la política de fortalecimiento de la familia. El objetivo de las oficinas de consejería es precisamente para que las familias, las parejas, cuenten con un espacio donde puedan encontrar una orientación, un consejo sobre la situación que aún es un conflicto, pero que no ha llegado a la violencia. Esto también complementa una estrategia de consejería comunitaria que vamos a estar haciendo en aquellos barrios y comunidades donde principalmente tenemos mayores incidencias de casos de violencia. Cabe destacar que con esta ya van 8 de las 10 que se van a inaugurar en todo el departamento ribense. Los pobladores sanjuaneños se sienten muy agradecidos con esta iniciativa del gobierno por la apertura de estas nuevas oficinas donde les han brindado gran ayuda e información. Yo me encuentro muy agradecido porque aquí me han brindado todo el apoyo necesario. Y quiero que esta cuestión que se dio ahorita, quiero que se siga dando, si posible superior. Porque si soy sobreviviente que me iban a matar mi esposo, yo no quiero que las demás mujeres mueran como yo pensaba morir. Muy buena la ayuda que brindan en estas oficinas. Sí, perfectamente bien, muy linda, preciosa y que rigoren más las leyes. Además de la entrega a los sanjuaneños de estas oficinas, también se les entregó una mototaxi con la que se podrán movilizar a las comunidades más lejanas para resolver estos casos. Desde el departamento de Rivas les informó Sicto Carmona, Multinoticia.